Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Usted estuvo implicado en los movimientos literarios de vanguardia en la Argentina de los años 60 ¿Puede hablarnos de esa experiencia? ¿Eh? ¿Puede hablarnos de esa experiencia? No, porque yo escribí y había otros que se dedicaban a ver la generación Yo me enteré que era de la generación del 60 Porque Luis Ponson cuenta 10 años mayor que yo Va, que yo diría que era 10 años mayor que yo Me dijo, somos de la misma generación ¿Cómo vamos a decir? Sí, publicamos el mismo año nuestro primer libro Así que la generación estaba marcada por el momento que publicábamos Pero no demasiado... ¿Se entendieron? Sí Que después otros hicieron esa... Eso es, pero hay que encenderlo, ¿no? Está encendido Pensilvania 34489 Sí 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 ¿Está la loca? Sí, póngame Casi loca Casi loca Que no hago nada, no hago nada, querido, no hago nada Eh, por eso está loca Cuando llegó a España Sí Acababa de finalizar la dictadura Sí ¿Cómo encontró el panorama literario de la época? Quiere que le diga la verdad Muy mal La generación del 50 Que eran todos borrachos Más que poetas Habían ocultado, negado la generación del 27 Yo vine a España por la generación del 27 Y cuando quise No estaban en ningún lado Ninguna librería, ninguna en ningún lado Ni por la radio Por la radio Por la televisión estaba en la generación del 50 Que ya le digo Era una generación de borrachos No de poetas Y habían negado La existencia de la generación del 27 El tema se llamaban novicimos Sí A mí yo tengo un poema que dice ¿Qué hacen con los poetas en España? Nada, los poetas los exiliamos Los dejamos morir Eso era lo que hacían con los poetas en España ¿Y cómo influyó su escritura en este país? ¿Cómo? ¿Cómo influyó su escritura cuando llegó a España? ¿Cómo influyó? Nada, provocaba ríos Provocaba gente en contra, por lo cual ¡Argh! Bueno, yo tampoco era Era Bueno Yo me acuerdo que me presentaron a una A una reunión de presentación en Sociedad Y había como 80 periodistas, poetas Y yo le leí 23 páginas Para presentarme en Sociedad ¿Está? Está escrito en el papel ¿Dónde está eso? ¿Está acá? ¿No? No sé dónde está eso ¿Ves? O sea Este, si ¿Ves? 25 de abril Del 82 ¿Ves? Es todo esto ¿Ves? 25 de abril del 82 25 de abril del 82 25 de abril del 82 Esto Esto lo leí ¿Querés saber? Sí Bueno Toma Qué risa la cara que ponía 25 de abril de 1982 Que fue el día que me hicieron La presentación en su ciudad ¡Ay! Nada sé de la magia Nada sé de la magia Que transforma mi propia carne en versos Al caer en Madrid Huyendo de mi patria Más que un camino lleno de aventuras Elegí el camino radiante Intransitable de la poesía Donde todo deja de ser lo que es Los nombres propios Son palabras Y los sentimientos Aunque violentos Se terminan bordando a las palabras El cielo para la poesía No tiene contenido Tan solo cinco letras Y queda bien Cuando la frase Necesita para continuar Una palabra de dos sílabas El demonio El demonio Vieron aparecer al demonio Al mismísimo demonio A Satanás Con el tridente que le pinchó a los huevos La muerte me acompaña Soy un gusano vil Tratando de arrancarse el pellejo Que por otra parte Todo el pellejo es él Nadie podía escribir esto Nadie Cansado de bucear Cansado de bucear para adentro En las dictaduras Habitante del sur Tengo las piernas cortadas por las democracias Así que ahora En un bar céntrico de Madrid Me sentaré y esperaré que todo se destruya Después Elegiré entre los escombros Las piedras fundamentales de mis versos Comenzaré diciendo Soy el poeta Europa Habrá de morir entre mis brazos Entre los sonidos De mis pequeñas garras latinas Y encima la gente se quería que era yo El que decía eso Yo escribía eso No decía eso Dale A solas con la muerte En la plema llanura macarada Soy el jinete muerto que galopa Y el impacto fatal sobre el jinete Soy el caballo negro que galopa Y el mar abierto A las latitudes de la locura A lo simplemente desconocido Soy el vértigo de las palabras Que nunca me pertenecerán Y ella la que me acompaña La muerte ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano vil Y ella mi baba Arpegio Nota dejada de lado Y ella un territorio Donde solo la muerte Hace el amor Soy un artista Un hombre con sentimientos flojos Intercambiables Afán de lo distinto Y ella es el arte Que al saberse superior Es indiferente a todo A veces Vamos por la ciudad Como si ella y yo Fuéramos el mundo ¿Se dan cuenta? ¡Qué ferocidad raída! ¡Qué mirada ciega! Y ella me compra manzanas Y yo me las como Como si ella fuera mi madre ¿Se dan cuenta? ¡Qué sagacidad! ¡Qué bruma! Construyendo un amor No estoy maravillado con mi vida Estoy alteramente sorprendido por mi vida Como si hubiese vivido para otros Y ahora no sé qué hacer con todo ese vivir que nadie quiere Antropófago de las horas libres En mí vive el horror Muerte No quiero maldecirte porque otros te han maldecido Y en mi locura Por no hacerlo hecho Amada muerte Te bendigo Sueño a tu lado Nuevas sombras de amor Bien amada Te brindo este poema Maltratado por el oro Y la lujuria de comer y beber Te brindo este poema Como se brindan semenes oscuros Aquí estoy amada Con la muerte Construyendo un amor Que nadie pudo Atado por mis vicios Atado por mis vicios A sórdidas cadenas Me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte Llego por fin a la ciudad Viene del sur Dirán Es el poeta Su amor Ama la guerra Y llegó a la ciudad Acompañado por la muerte Atleta de mí mismo Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas Mojadas por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante y taciturno Besé tu nombre oculto Entre las piedras Caciros Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como morías Entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Hubo días y noches Hubo días y noches Que no encontraba consuelo Y los versos se agalpaban Como caballos furiosos en mis manos Y de mi boca brotaban las palabras Como cataratas de fuego Esos días Esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Soy el fino perfume De una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Oh, que piedra Oh, que piedra maciza Donde grabo con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble mariposa multicolor Sin alas, sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada Playa olvidada Del frenesí del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento No volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes y borrascas Humana carne De enloquecerse y de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro alborozado De su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos Donde tu boca Arquitectura de la magia Arranca del silencio Trozos Breves jirones Aullidos de libertad Somos el fruto maduro De una estación lejana Claro, se quedaron muertos En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable En infinitas notas imposibles Como una música loca de silencio La luz Infinita luz se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor Todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla De oscuridad y sombras Reina la noche y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí última danza Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor de amor es más imposible aún que la locura Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Furtiva entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla Y me lo comía Le habrán avisado a Carlitos Que después se enoja Está aquí Está aquí ¿Y qué reacciones? ¿Te aplaudieron? ¿Te aplaudieron? ¿Qué? En ese recital ¿Qué? Que todos mudos quedaron No me saludaron ni toma, Norma Eran todos los periodistas de Buenos Aires Todos los poetas de Buenos Aires Incluirme era borrar a todos los poetas del 50 A todos No quedaba uno Yo me acuerdo cuando leían en la intimidad mis libros Decían estrictamente revolucionarios Y después no me dan pelota No me comentaban en ningún lugar ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Usted ha fundado y dirigido diferentes revistas de poesía y psicoanálisis? Sí Prácticamente durante toda su vida Sí ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué ha sido tan importante para usted? Las revistas Bueno, en una conversión que tienen Denin y Trotsky Denin dice ¿Cómo hacemos para llegar a Siberia? Y Trotsky le contesta Con una revista Muy importante la revista Se llega a los lugares donde no llega el hombre Con una revista Yo llegué a tener relación con 340 revistas de poesía De Corea del Norte Fíjate vos Corea del Norte Yo conseguí gente Que leyera La poesía que yo le mandaba Y que me mandara poesía De todo lado De todo lado Hasta de Londres Que son todos putos Me escribían Una revista de papel De papel, sí No existía el Inca No existía Pero digo si eso importa o da igual ¿Qué? ¿Importa el medio de la revista o da lo mismo? No entiendo Si importa que sea de papel O que no se... ¿Una revista qué es? No, ahora no importa Pero en aquel momento no había manera Ya, ya, ya Ya no hay revistas, ya parece ¿Qué? Que ya no hay revistas ¿Cómo que no? No tenemos nada de internet Las chicas están publicando una No Son épocas Menaza se tomaba el trabajo ¿Qué? Que Menaza escribía A las revistas Yo escribía a las revistas Hacía la revista Editaba la revista Me acuerdo ir al correo central Con 114 Revistas así Cayéndome Tenía un FIASO 600 Creo en ese momento ¿No? Un rojo Bueno, llevaba todo Hasta el correo central Y bajaba con los libros 114 140 ¿Sí? No, y si no ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Hay que hacer el trabajo Para que te respondan ¿Quién iba a difundir? ¿Quién iba a...? Ahora estoy leyendo Estuve leyendo Autobiografía 3 Y ahí está Lo que dicen de mí En una reunión Que hicieron en Buenos Aires Porque se enteraron De que yo iba a ir Entonces reunieron 4 o 5 poetas Para hablar de mí Y claro Los tipos tienen razón Voy a comentar El último libro de Menaza Perdón Porque a lo mejor Menaza En este momento Ya publicó otro libro Yo le mostraba a la negra Y la negra sonría Yo le mandaba imprenta Y bueno No sé Yo volvería a ser todo igual Me volvería a casar con obras Volvería a tener hijos Volvería a escribir Volvería a mandar Me equivoqué muy pocas veces En mi vida Muy pocas veces Como para querer Que fuera de otra manera Digo, no Me equivoqué Me habré equivocado muchas veces Pero Equivocarme Como para querer Que fuera de otra manera Pero muy pocas veces Muy pocas veces Ya la vez pasada Dije Yo estaba contento conmigo Tengo 81 años 82 años La gente está cocinada A esa edad Y yo todavía No entré en el horno La gente ya está recocinada Además ya empiezo a hacer La gente era más pesada Con esa edad La gente casi no la me 82 años Parece mentira Te quiero ver A ver si llegase Porque vos con esa pinta Que tenés No sé si llegase Algo El otro día Murió alguien A los 76 años Y yo hice un chiste Macabro Digo A mí no me puede pasar Eso ¿Cómo no te puede pasar? Digo No Tengo 82 Boruto ¿Cómo no me va a pasar? Primero el otro entendió Que no me podía pasar Eso de lo cual Había muerto el tipo Que no sé De qué murió De un cáncer Ni un infarto No sé Pero no Yo decía Que no me podía pasar A los 76 Porque ya había pasado Eso El asunto es así Yo descubrí algo Fundamental Pero fundamental ¿No? Que Cuando yo digo Hay que dejarse llevar Lo que estoy explicando Es que siempre Hay dos Dos tendencias Una que quiere Y otra que no quiere Siempre 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 Dejarse llevar Es dejarse llevar Por la tendencia Que quiere A pesar de que La tendencia Que no quiere Te va a decir Mamá no quería Que hicieras eso Eso que haces Es un crimen Eso que haces Es delito Eso que haces Es pornográfico Eso La voz que no quiere Nada No la escucho yo Yo escucho La voz que quiere Y ahí me Y me dejo llevar Eso es dejarse llevar Dejarse llevar Es decirle que sí A lo que no quiere Bueno Lo que entiendo Que con los años Se va queriendo menos Menos cosas ¿No? Antes me gustaba Viajar en avión A mí A Buenos Aires Llegué ahí Tres veces por año Tres veces por año Y después No solo con eso Iba a Buenos Aires Y a Buenos Aires Me tomaba otra vez Y era Colombia Pero para acá Me dan miedo Los aviones Voy a decir la verdad Pues no los limpian No los arreglan bien No les ponen aceite ¿Viste no? O sea La gente está ¿Viste? Está abrumada ¿Qué mierda Se va a acordar De ponerle aceite A las yunturas De... Los usan de armas ¿Cómo? Que los usan de armas Para tirar las torres Sí Venasta dice que hay Que a cierta edad Se quieren otras cosas No es que no se desee Sino que se desean Otras cosas Sí Es verdad también eso Entre todas las cosas Que hizo en su vida Entre todas las cosas Entre todas las cosas que hizo su vida Una de ellas fue fundar el Grupo Cero Sí Hace 50 años Sí En Buenos Aires ¿Qué ahora? Desde ahora ¿Cómo el Grupo Cero Que impacto Ha tenido en la cultura En España En concreto Y en el mundo entero? Mire Una vez en el casino Hablando con una señora venezolana Que tiene mucho dinero La tipa vino Porque quería financiarla a usted Digo Yo quiero financiar a Virginia Y dice Creo que ella la financia el Grupo Cero Y la tipa dijo Oh Si la financia el Grupo Cero Es decir Que según ella El Grupo Cero Tenía más dinero que ella Que es multimillonario La tipa No es No Hizo estrago El Grupo Cero Estrago Yo me acuerdo Al principio de todo Los hombres y las mujeres Otra vez con un libro Del Grupo Cero Le decían Claro Nosotros lo regalábamos En la Feria del Libro Entonces las mujeres Agarraban los libros Venían los maridos Y yo otra vez Con un libro Del Grupo Cero Una vez regalamos En una Feria del Libro 20.000 ejemplares Entre revistas y libros 20.000 Sobrantes Dijimos Vamos a regalar Lo regalamos En la Feria del Libro Al año siguiente Prohibieron No, no Prohibieron regalar libros Entonces Lo regalábamos En la puerta Prohibieron regalar libros Dentro de la Feria Cada vez que le rompemos Al culo Inventan una leva Después Era muy difícil En aquella época Ahora por ahí Era encontrar A gente culta Era muy difícil Muy difícil Bueno Yo encontré Solo una persona Culta Que me gustaría Verlo Si no se murió ya ¿No? Lolo Adrada Que nos hacía La negra A mí Faisanes Albinos ¿No? En casa Venía a comer A casa Era un Un renegado Era ¿No? Pero ¿Qué culto Que era? ¿Qué culto Que era? Gaditano ¿Qué? Gaditano Me enseñó Todo de España Me lo contó Toda la historia De España Yo también Escuchaba ¿No? Y después La que se portó Muy bien Conmigo Es María Fernanda De la Figuera Que ahora Es la dueña Es la jefa De los marihuaneros ¿No? Ella es La secta De los marihuaneros Ella es la jefa Total ¿No? La querían Meter presa Porque le decían Que vendía Y yo no vendo Yo cultivo Para mis vecinos Entonces no la pudieron Meter presa Que no le vendía A los vecinos Le regalaba A los vecinos Marihuana Me vio en el bar Y un día Me dice ¿Vos qué estás fumando? Yo digo Chocolate Como fuma todo el mundo Me dice No Dice No fumá yerba Le digo Ay Me encantaría En mi barrio Fumaba yerba Le digo En mi país Y enseguidita Me trajo Un paquete Así de yerba Después ya la salvé De la prisión Cuando la cazaron Con un paquete Enorme De marihuana Iba presa Y yo le escribí Al juez Diciendo Que cuando era joven Había tenido Corioatetosis Que no sé Ni lo que es Ahora no sé Lo que es Así es Y que tenía prohibido El alcohol Y como ella era alcohólica Yo encontré la solución Le cambié el alcohol Por la marihuana Así que El señor juez Es culpa mía No de eso La medicación Le soltó No dijo nada Le devolvió el paquete Médicos Cosas así Tampoco hay ¿Entendés? ¿Qué pasó con Alejandra Que me vino a despertar Y me dijo Tenés el recital De poesía A ver Llámala Llámala Que estoy en el recital Decirle Que me vino a despertar Y ahora no está Siempre haciendo boludeces Con la medicina Y eso Su obra epistemológica Es de fundamental importancia En la formación De los candidatos A psicoanalistas Usted debe ser El epistemólogo vivo Más importante Por no decir El único No, el único El único Los otros murieron Charreta murió Y Juan Carlos de Brasi murió El único que quedó Capaz de hacer Epistemología materialista Soy yo ¿Y qué impacto Tiene eso para usted? No, ningún impacto Querido Soy único En varias Disciplinas En varias disciplinas Ahora no puedo Volvizar Pero cuando volvizar Es irresistible Irresistible Y cuando había Alguien que me ganara Rafa Me acuerdo No me puedo olvidar Ah, mirá Se llamaba igual Que mi padre Rafael Rafa Me ganaba siempre Era el mejor De todos Yo aprendí con él Para jugar Pero un día Estábamos jugando Y le dije ¿Qué tal tu mujer? El tipo se empezó A ponerlo Me di cuenta Que el tipo Se ponía nervioso Entonces ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está Está linda tu mujer? ¿Está bien? ¿Está? Bueno Gané yo Entonces A la próxima vez Que nos encontramos Me dijo Jugamos Pero si decís Una sola palabra Te mato Y le gané Una sola vez Esa vez Me parece que ya murió Lolo Hadrada Estoy buscando aquí ¿A qué? Lolo Hadrada ¿La raga o la draga? Lolo Hadrada Aparece Aparece no Sí Pero aparece una Dice memoria En la voz de Cádiz Sí Memoria de Lolo Hadrada En el día del libro Memoria Inmemoria Sí Yo creo que en 2008 Está publicado Haber sido censurado Por los medios de comunicación Cuando usted es uno de los poetas más importantes del siglo XX y XXI Y su obra una de las más rompedoras ¿Cómo ha podido sobrellevar esa injusticia? No Lo que pasa es que yo soy uno de los poetas más grandes en lengua castellana Porque me censuró la prensa Porque me censuró la cultura ¿No? Tener a la prensa como enemigo y a la cultura como enemigo Da mucha energía, señorita Da mucha energía O te mata O sobra hambre Lo que no mata engorda ¿Viste? ¿Te acordás de esa frase? Sí Usted estuvo siempre rodeado de gente Ha sido y es un líder Ha fundado un grupo Ayudado a incontables personas Formado a multitud de candidatos Enseñado a escribir a cientos de poetas Atendido a innumerables pacientes Es su personalidad Es su personalidad múltiple la que ha permitido eso Su deseo, su salud mental No, son las experiencias Por ejemplo, yo estaba en el bar Yo jugaba bastante bien al villar Y era jovencito, muy jovencito Entonces era un muchacho más grande Me acuerdo de una llamada Eleuterio No, me acuerdo Otro era el Toscano se llamaba Lo llamaban, va Me traían un contrincante y me decían Trata de perder Yo perdía Entonces los tipos apostaban Y venían y me decían Bueno, ahora trata de ganar Y yo lo reventaba al otro Entonces, claro Entonces había alguno que me quería pegar Porque se sentía engañado Y yo me defendía Que no solo me pedían que fuera grande Sino que me defendían mi grandeza En esa esquina donde se jugaba al villar Aprendí a bailar el tango Entre hombres Entre hombres se aprendía a bailar el tango El año 2021 ha sido un año de celebraciones Se han cumplido 60 años de su primera publicación Pequeña Historia 50 años de la fundación del Grupo Cero en Buenos Aires 40 años de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid Y 10 años del espectáculo Poesía y Flamenco Ha sido también un año de muchas actividades Clases, conferencias gratuitas, espectáculos, programas de televisión Grupo Cero ¿Cómo valora esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo valora esa situación o inscripción social de ese año 2021? Sí, que creo que se tienen que poner las pilas Y todos los años tienen que ser 2021 Esperar que se cumplan 60 años de no sé qué 50 años de no sé qué Para hacerse notar Me parece que es una exageración del método Creo que se tienen que poner las pilas Que todos los años tienen que ser 2021 Bueno Y la verdad En algún aspecto lo son, ¿no? ¿Usted por qué me mira? ¿No me cree? ¿Por qué me cree? Bueno, los 60 años de la primera publicación Este año es 61 ¿No? Que no se pierde lo cumplido ¿Cuántos libros has publicado en el 2021? Bastante, ¿no? ¿Publicé algún libro? Sí Poemas olvidados, ¿no? ¿Eh? Poemas olvidados es de los libros Sí Todos los libritos Poemitas Poemitas El Profesional ¿Dónde es, no? Ya Un montón de Está en imprenta Don Artemidoro De ahí yo le puedo cantar uno, maestro ¿Qué? De ese libro yo le puedo cantar uno ¿Tiene? Que le he puesto música a uno De ahí Ah ¿Al cual? Bueno, no le pido a nadie nada Y a nadie nada le doy Sí Ya sé No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Sí El Grupo Cero realiza multitud de actividades gratuitas De difusión del psicoanálisis y la cultura Como si la realidad social del momento demandase esa situación Pero ha sido siempre así La formación del candidato exige que se hagan cosas gratuitas ¿No? El candidato en cierto momento de su carrera no está para cobrar Pero está para dar clases gratuitas Atender a algunos pacientes a bajo precio El problema de la formación son De vez en cuando ustedes me dicen Fulano tal es psicoanalista Yo ni la conozco Entonces yo me preocupo Puede ser que haya un psicoanalista que yo no conozca El Grupo C ¿Entienden? Ay, ay, ay No, no entiende Sí Y el Grupo Cero siempre llevó la cultura donde no había cultura Donde no llegaba Bueno, estoy explicando Repartíamos Yo repartía 1400 Hacía 1400 envíos de lo que fuera Además publicar ahora como Carmen publica Que publica 600 ejemplares Ni pensar 2000, 3000 ejemplares ¿Por qué? Porque había que difundir Se vendían En esa época se vendían los mismos ejemplares que se venden ahora Pero Se publicaba 2000 más 3000 más de lo que se vendía Para difusión Con el asunto del premio Nobel Yo me enteré de varias cosas Primero de todo Que era un El único poeta que tenía su obra gratuita En internet Desde el principio de internet Yo no lo sabía Bueno, yo diría que todo el mundo hacía lo que murió Pero no A eso el mundo le llama generosidad Yo le llamo difusión Sí Sí Pues obra Usted y el Grupo Cero Han estado siempre a la vanguardia de la escritura Y de aquellas áreas A la vanguardia de la escritura ¿Cómo va? Y de aquellas áreas del arte y la cultura que se han propuesto Cine, pintura Y ahora parece que le ha tocado a la canción Y en concreto al tango ¿De qué dependen esos movimientos? El daño que le estoy haciendo al tango, dicen Sí Que usted canta Que la parquesa canta tango Que Olga de Lucía canta tango Que Kremón Lonnie cantó un tango el otro día Que enorme amenaza canta tango Ese es un daño irreparable que le estoy haciendo al tango Ustedes son bozos en el tango Ya pensé un disco entre todas ustedes Tango Cero La gente guarda un dinero para pagarse las flores el día de su muerte Bueno Yo guardo dinero para los acontecimientos sociales A veces ser generoso cuesta Hay una chica que anda por ahí por el mundo hablando mal de mí Todo lo que puede Pero yo pagué el velatorio de su madre Nunca me lo agradeció Nunca me devolvió el dinero En cambio La Riera Que es un hombre serio Un hombre de Agaya Yo lo llamé por teléfono Cuando murió su mujer Y le dije Ese es negro Necesita dinero Me dice ¿Vos sabés que vi a mil personas? La única persona que me pregunté Necesita dinero Y después vino y me lo devolvió Con intereses Dijo él Me dijo esto que sobra Es para la historia del Grupo Cero Pero claro Es Sergio La Riera ¿Viste? Hay pocos Acá dice Acá dice Me hago de ella acá Culpables somos todos Pero pagaremos nosotros Sí ¿Nada más? Qué poco Dice En la reseña esa que encontró Que no se sabe nada de él desde los años 80 ¿Cómo? Que no se sabe nada de Lolo Adrana Desde los años 80 O sea que está vivo No se sabe nada Pero muerto No Pero muerto Si no Si alguien ha pasado Como si Es una figura Y es pasada Bueno si la pregunta era Si eso Los movimientos Los cambios en el movimiento En el movimiento cultural Del Grupo Cero No sé si son cambios O Extensiones Es una pregunta Que no sé muy bien Cómo formular A ver Prueba ¿De qué? ¿De qué depende Que vayamos hacia la música O hacia Claro Hacia ¿De qué depende Que vayamos hacia la música O hacia la poesía? Hacia el teatro Hacia el cine Hacia la poesía Esto es permitido Lo que pasa es que No es nada obligatorio Esa es una libertad tremenda Del Grupo Cero Está todo permitido Pero no es obligatorio Esa es un grado de libertad Máximo Digo No es un pensamiento Nada es un pensamiento Se sabe Marx y Freud Están Detrás de mi pensamiento Más los cien mil poetas Que ley Pero son pensamientos Marx y Freud Y no, no es No hemos ocupado Porque el psicoanálisis Marxismo le faltaba Una teoría del sujeto Que es lo que el psicoanálisis Le da Por eso que no se sabe Si es una nueva ciencia O es un corte sobrecogedor En una teoría Que es empezar Y comenzó Con el marxismo No se sabe El psicoanálisis empezó El psicoanálisis empezó con el marxismo Si, claro Si, Iván Si se puede Podéis hacer preguntas ¿Qué? Iván Lobos Pregunta si puede hacer preguntas ¿Quién? Iván Lobos Sí Claro Si pregunta mal Lo condenamos Sí ¿Qué pregunta quiere? Yo creo que quiere preguntar eso del marxismo Mira En el Lítero Dereza el manifiesto comunista Boludo Y ahí Marx Habla De La necesidad de casa y comida Y la necesidad del espíritu ¿Ya? Para el tipo Ya había espíritu Ese era El primigenio Había psiquis Ya No decía psiquis Pero había Y además En un pensamiento materialista No El espíritu Idealista ¿No? Sino Digo que Marx ¿Qué quiere decir? Pues que Que lo incluye dentro de las necesidades del hombre ¿No? Sí Que se pueden comprar Marx cometió un solo error Dijo que la revolución iba a ser en Alemania Porque Alemania era el país más industrializado Y resulta que La revolución fue en Rusia Que era un país campesino Prácticamente No La época de los ares Era Con todo Agarra Interteniente Y China también Los siervos De la neva China también Era campesino Cuba Igual Y ya estaba Rusia Estaba China Iván Lobos dijo Qué grande Miguel Oscar Me encanta su forma de expresarse Gracias ¿Y qué pregunta no haces? Todavía no hay nada Y dijo Larga y sana vida A este señor ¿Cómo es? La primera palabrante Larga Larga y sana vida A este señor Está chupado Amén Amén Carlos La Torre Muy interesantes Las preguntas Que le estáis haciendo Al doctor y poeta Menaza Poesía y psicoanálisis Unidos Jamás serán vencidos Muy bien Decide que haga una pregunta Por 10 segundos Teresa Poi dijo Bravo Mónica Herrero Buenas noches Grupo Cero Carmen Salamanca Buenas tardes Buenas tardes Y Aldo Lauer dijo Si el hijo no vence a la muerte La vence la poesía ¿Cómo? Si el hijo no vence a la muerte La vence la poesía Si el hijo no vence a la muerte La vence la poesía Pues sí Como el tango se canta la marquesa En el aipe de él vivir Para ganar Primero Perdí Yo todavía tengo unas 200 anécdotas Prohibidas Iván Lobos Iván Lobos dice Desgraciadamente Recién a día de hoy Acabo de conocerlo a usted ¿Qué podría comentarnos Sobre Luis Alberto Spinetta Y Jim Morrison? Morroqueros Spinetta de Buenos Aires Morroqueros Son geniales Son geniales Yo me acuerdo El bajo de Santana Estaba en un recital conmigo Yo recitaba ¿No? Y recité ese que dice A ver si me va a acordar Ni semen ni caricias Ella quería eso Latigazos Y recité ese pues Cuando terminé Macho Si no hubiese estudiado medicina Sería roquero como nosotros Que me había salvado Porque había estudiado medicina Porque era dura la poesía ¿Qué? Porque era dura Porque era fuerte Era fuerte Claro Laura López Dice Maestro Y ser del grupo cero Sería una articulación De todos los significantes Una transformación En el modo de ser De estar en el mundo No Si mezclas todos los significantes Te volvió ojo Mejor tenerlo separado De los significantes El grupo cero Enseña algunas cosas ¿No? Conviene el amor No hay que descuidar el amor Eso enseña el grupo cero Además enseña Que para conversar con la muerte Hay que haber aprendido algo del amor Aprender a conversar tranquilamente Eso enseña el amor ¿No? ¿No? Y no es posible lo que hace Es impartir enseñanzas ¿No? Tiene al mundo entero En la primera escolaridad Y ahí meta Impartir enseñanzas Sí Sultana Pinto Abdulaziz Lo está viendo Sara Jaramillo Dice Saludos Doctor Menaza ¿Quién? Sara Jaramillo 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 Sí Si le dijeron a Sultana Que yo soy el Marajá de Capurtala Díganle Sultana Sultana Que soy un buen partido No va a encontrar mejor partido Claro Además Ya todo lo gasto hecho Ya estoy casado Así que Ella no tiene que hacer ningún gasto ¿No? El padre lo tiene que gastarse en dotes Lo tiene Y tendría un poeta en su familia Mirá Recién me preguntaron esto ¿No? Al llegar Choqué con sus paredes grises Sus hombres fantasmales Sus mujeres alertas Precavidas Fue un golpe alucinado De un porvenir tan grande Que me tiró en la cama 15 días Sin saber qué pasaba En qué país estaba O era que no estaba Que nunca habíamos llegado Que no venía de ninguna parte Fue bravo Después la inexistencia del pensamiento simbólico Como la inexistencia del pensamiento simbólico Como la inexistencia Inexistencia El pensamiento simbólico Lo habían aniquilado Liopoldo de Luis Que era el mejor crítico que tuvo España Además de ser un gran poeta Fue uno de los críticos literarios mejores El tipo cuando recibió salto mortal Me mandó una notita Que dice Por favor no se deje influir por la poesía española Ya eso me alcanzó Para seguir adelante Una frase Me acuerdo Teófilo Herrera Cuando yo me quejaba De que estaba solo en Madrid Y me dijo El grupo cero es un significante Teófilo Herrera el padre El grupo cero es un significante Con que haya uno Que lo pronuncie Existe el grupo cero Es inteligente Teófilo Teófilo era otro que no escribía Y Leopoldo de Luis tampoco Leopoldo de Luis estaba enojado con la cultura No quería escribir No quería Y Teófilo había dejado de escribir Bueno a Teófilo lo asesiné Porque yo iba al hospital en esa época Me levantaba a las 7 y media de la mañana Y me iba al hospital Antes de irme al hospital Le hablaba por teléfono a Teófilo Herrera Y le digo Teófilo Ya escribí mi primer poema del día ¿Qué estás haciendo? Y me iba a trabajar Y así Escribió teatro festivo Por la paliza de la paliza de teatro festivo Y Leopoldo de Luis lo mismo Leopoldo de Luis No quería saber nada No quería saber nada De la cultura Nada Después le dieron el premio de literatura No es que falta de pensamiento simbólico Mirá si hay motivos para quedarte en un lugar Más allá de estar de acuerdo o no con la dictadura Y la pregunta joven Era esa me parece la de Jim Morrison ¿Cómo? La de los rockeros ¿La de los rockeros fue? Bueno, tú también tienes una canción de rock Que la canta Cruz, ¿no? Sí Vení, Cruz, canta Y además te hicieron una entrevista con el Indio Solari, ¿no? ¿Qué? Te hicieron con Tom Lupo Te hizo una entrevista con el Indio Solari Sí Que es un ídolo de los jóvenes en Buenos Aires Está vivo ese El rock de la... ¿cuánto? De la calle Dure... Está apagado El rock de la fantasía Dure... Estaba con dos amigas Sentadas en el bar Y él me disparó tres tiros a la cabeza Menos mal, menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas que venían a clavarse en mi cabeza Le dieron al cantinero Le dieron al cantinero Y una que rebotó En la lámina de acero En la lámina de acero Di una vuelta y le pegó Al mismo que disparó En la lámina de acero Y la otra tierna mente Entró sin hacer herida En la piel de una mujer Y murió de enamorada No, la mujer La que murió Vuela Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal que las balas que venían a clamarse en mi cabeza Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero Dio una vuelta y le pegó al mismo que disparó Y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer Y murió de enamorada No, la mujer la que murió fue la bala Cántate una canción No, la mujer la mujer ¡Gracias! corporal hasta corporal me equivoqué de idioma, ¿no? en francés ¿te equivoqué? sí, pero pensé que cantara en español si perdías atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta amé tanta rieza y te salvé atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé comienzo por producir mis deseos con amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano 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 aquel donde sangran tetras y turdo besé besé tu cuerpo oculto entre las piedras y y y y por la falta de amor rodeaban rodeaban tu cuerpo que era era hermoso ver como morías entre la blanca espuma de tu de tu rabia atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza te sal y te salvé te salvé te salvé te salvé te salvé bueno esa canción la de no pida nadie nada no le pida a nadie nada le doy a ver si la puedo ver ahorita no le pido nada a nadie ni nadie nada no le pido nada a nadie y a nadie nada le doy voy por la vida cantando y ese es mi único don al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar le saluda amablemente y él me sonríe al pasar a él mendigo y yo tenemos algo en común los dos pedimos pedimos el pan y yo amor lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata que la falta de pan mata y la falta de amor también es una bulería entonces Iván Lobo dice mi pregunta hacia los músicos ya mencionados se debe a que lograron una fusión entre el rock la poesía de forma auténtica y armoniosa que podría recomendarnos de grupo cero o colegas que muevan un estilo similar no, no entendí la pregunta otros músicos que... otros rockeros, no? no entiendo no, no conozco la poesía como ellos como ellos eso, a ver, a ver la pregunta entonces mi pregunta hacia los músicos ya mencionados se debe a que lograron una fusión entre el rock y la poesía de forma auténtica y armoniosa que podría recomendarnos de grupo cero o colegas que muevan un estilo similar todo lo que hacemos nosotros está junto con la poesía lo que pasa que no es rock y poesía sino es psicoanálisis y poesía que es más difícil que rock y poesía aunque a usted le parezca mentira después el grupo cero es lindo ¿sabes por qué es lindo? porque cuando uno hace algo bien la gente quiere hacerlo ¿no? yo canté dos tangos y ahora hay siete, ocho personas que cantan tangos al grupo cero ahora me dedico a lo melódico si no te ríes si no te ríes la copla la copla curro morena de torre pinto a la mujer morena con el culo para arriba y las tetas no te cuento y el chico no te cuento a lo menos a lo menos y el chico que no me da el chico y el chico la música de los bitres no es solo música es música y poesía hay varios como el tango ese que se le dedica a Goyeneche que dice más que cantor artista con vicio de cantor es así así que ustedes dicen que el año pasado yo publiqué varios libros miren miren, aquí tenemos la lista es aquí dos mil veintiuno a ver una mierda uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete que larga que lista tan larga viste y me llamamos entrepierna con mi señora joven después más adelante me llaman el rengo Carlos Latorre dice poesía y flamenco viva la poesía y el psicoanálisis y viva el flamenco y viva la madre que te parió y también dijo de soberbia Clemence en esa composición de amenaza y por Cruz también cuando hacías algo mal en Buenos Aires ya lo decían anda, cántale a Gardé que seguro que fracasaba era la mala decirte que había fracasado anda, cántale a Gardé bueno no sé qué deciros soy tan amable conmigo me hacen sentir grande, lindo bueno hasta hermoso el día decirle a Sultana que yo soy un buen partido para ella y que el padre no tiene que gastar nada porque yo ahora estoy casado claro ya están hecho todos los gastos a ti también te parece Laura dice que es que eres muy lindo amenaza ay Laurita hacemos un ruidito a ver que pasa que dice que a ver si sacamos la foto para el próximo libro a ver, a ver uy que bonita eso a ver uy que cara de malo que tiene bueno sí que es donarte el próximo libro que es donarte mil oro no, este ya está en imprenta no sé escúchame eso quería averiguar viste ahí donde ustedes hacen publicidad de psicoanálisis que se yo yo quiero hacer publicidad de durante mi dolor por qué no me averiguo en internet bueno, pero en cuanto tengamos el libro en cuanto tengamos el libro ¿por qué en cuanto tengamos el libro? o la portada sí, podemos hacer con la portada ya estará la portada sí, la portada debe estar sí, la verdad es un libro para publicar es un muy buen libro debe ser el mejor que escribió bueno, otro día me impacté mucho con cuadernos en otras ese sí que es enseñanza tras enseñanza una y otra y otra no puedo parar no puedo parar además tengo la fantasía que en cuanto parás te morí no se viste esa es una verdad de perogrullo ah, sí cuando te parás bueno, pero la gente no se da cuenta Carlos Latorre pregunta ¿qué opina maestro Menaza del grupo Mojinos Escocios? Escocios Escocios grupo de rock alternativo hay un grupo de rock andaluz que se llama Mojinos Escocios ¿qué es el muchacho este? sí, es grande es Sevilla es Sevilla el que luego hace trabaja para son de humor me parece bien no para casarme con él porque soy muy exigente yo ustedes buscan personas de 82 años a ver qué carajo están haciendo y por ahí hacemos un grupo de escritura para viejos de 82 años no se muera antes de escribir un verso esa es la publicidad taller de escritura para mayores de 80 sí no se muera antes de escribir un verso para mayores de 50 porque se mueren hasta los 63 el otro día les conté en un chiste empecé a hacer muy a los 76 a mí no me hubiera pasar eso y el tipo creyó que me refería al infarto que había tenido el tipo y era digo no se ha cumplido 76 años hace un montón de años a los 70 76 eso no me va a pasar bueno quiero dar la noticia de que voy a suspender algunas actividades hasta la primavera por ejemplo la lectura de los viernes a las nubes de la noche vamos a suspender hasta la primavera dentro de dos meses tres meses sí porque a mí me cuesta mucho llegar a esa hora al lugar bueno por ahora eso nada más Iván Lobos dice le presentaría a mi abuela de 91 años a ver si eso la motiva a por fin a que por fin agarre un libro mira un libro no sé si va a agarrar pero le hago agarrar la polla y eso canta abuelita abuelita se ríe se ríe que le diga que hay un hombre de 82 que se ofrece sin fines de lucro un joven de 82 pero es más joven que vos decía la película ¿qué? en una película argentina cuando la vieja se mete con un hombre que tiene 20 años menos ella tenía 90 y el otro tenía 60 70 y entonces el hijo le dice pero mamá es menor que vos ¿y qué querés que me busque uno de 90? bueno muchas gracias Menaza muchas gracias